Yo no veo el futuro Pero quiero tenerte aquí Conmigo necesito así No pienses, no pienses en mañana Quiero amarnos hoy Ahora, este momento vivir Mi vida yo Trataré de olvidarte En la luz de tus ojos Brilla Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla Brilla Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón Mi vida yo Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla Brilla Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón Mamá Mamá Mi ángel Mamá Mi ángel Que alumbra mi corazón 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 Feliz día mamá